Y después vamos a ser presentes para todas ellas. Nicola Ailín Posadas, 27 años de General Roca. Silvia Martín, 67 años de Bariloche. Marisa Galdame, 44 años de Luis Beltrán. Silvia Cabañares, 28 años de Baza Las Perlas. Marisa Colimanón, 44 años de Luis Beltrán. Agustina Ríos. Natalia Brenda Navarrete, 32 años de General Coneza. Agustina Jalabera, 31 años. Brenda Chiselle Huanchupán Díaz, 30 años de Bariloche. Sofía Vera, 42 años de General Roca. Chetchi de General Roca. Agustina Fernández, 19 años de Cipolletti. Ángela Patricia Rodríguez Rendón, 31 años. Elgada Santos Almeida, 27 años de Bariloche. Claudia Alejandra Casmu, 29 años de General Roca. Yangelín del Carmen Pino, 43 años de General Roca. Mónica Lescano, 25 años de Maikel. Carolina Rivero, 28 años de San Antonio. Soledad Nayara Miranda, 3 años de Los Menucos. Agustina Belén Atencio, 17 años de Catriel. Manesa de la Torre, 33 años de Río Colorado. Sofía Neira, 3 años de General Roca. Valeria Copa, 29 años de Bariloche. Patricia Parra, 56 años de Cervantes. Leticia Gómez, 25 años de General Roca. Evangelina Cayuleo, 65 años de General Roca. Dora Juana García, de 56 años. Mata Susana Moreno, 60 años de Fernández Soros. Ailín Coronado, 20 años de Bariloche. Silvia Colque, 33 años de Vierma. Luisa del Carmen Barros, de Ingeniero Huergo. Irene Carrasco, 52 años. Margarisa Carrasco, 52 años de Bariloche. Agustina Massina, 17 años de Cifoletti. Prosperina Cuiñanao, 56 años de General Roca. Silvia Manzanere, 52 años de La Gruta. Estela Muñoz, 30 años de Cervantes. Jennifer Macarena Larcón, 6 años de Río Colorado. Juana Larcón, la madre de los niños. Laura Alejandro Nahualcás, 22 años de General Roca. Nadia Hidalgo, 17 años de Villa Regina. Nadia Nesquizel García, 14 años de General Roca. María Angélica Congas, 51 años de Bolsón. Otoño Urián, 16 años de Fernández Oro. Elvira del Carmen Moncovechio, 39 años. Noemí Carabajal, de 37 años. Y Mónica García, de 30 años de Cipoletti. Lucinda Quintupray, más de 80 años de Cuesta del Tandero. María Emilia González, 24 años. Paula Micaela González, 17 años. Verónica Villar, 22 años. Cipoletti. María Amanda Guariciolo, 68 años de Bariloche. Mabel Pérez, 63 años de Vierma. Yanina Beatriz de Yuli, 30 años de Vierma. Norma Fena, 56 años de Bariloche. Miriam Eliana Fica Hernández, 46 años de Villa Regina. Cristina Anaía Astillo, 25 años de Cipoletti. Silvia Jiménez, 42 años de Bariloche. Natalia Berrocal, 12 años de Vierma. Jacqueline Candía, 23 años de Ayer. Mónica Guillermina Sáez, 39 años de Ayer. Verónica Villarruel, 41 años de Vierma. Mónica Rumay, 42 años de General Roca. Soledad Mujica, de 16 años de Bariloche. Natalia Valle, Bariloche. Ruth Sagao, 29 años de Bariloche. Bela Antonella Inostroza, 40 años de General Roca. María del Carmen de la Cruz, 45 años de Bariloche. Cintia Joana Moyano, Trejo, de 23 años. Milta Turra Gutiérrez, de 45 años de Bolsón. Jessica Campos, de 26 años de Bolsón. Laura Inés Domínguez, 47 años de Bariloche. Karen Álvarez, 14 años de Vierma. Ailín Parra, 19 años de Ayer. Dola Romero, 49 años de Ría Colorado. Cintia Natalia Vergara, 35 años de Catriel. Por todas ellas, hoy estamos acá.